¡Mía! ¿Qué es mía? ¡Es mía! ¿Qué es mía? Niños, dejen de estar peleando si no quieren que los castigue a los dos. Esta sí me la voy a vengar. ¡No, no, 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 no! Yo todavía les dije que dejaran de estar peleando, así que venga los dos para acá. Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. ¡Deme una! ¡Mmm! ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? ¡Cinco dólares cada una! Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¡Algo ácido querían! ¡Algo ácido van a tener! ¡Oh, no! Llegó mi tía y ella es muy chismosa. Tengo muchas cosas que contarte que ha hecho ese tu hijo que tenés. Él a la calle sale mal vestido. Me lo encontré tomando, fumando y de tanto que estaba tomando y fumando que quedó tirado en la calle. Lo encontré peleando en la calle y luego lo encontré asaltando a una anciana y creo que lo denunciaron porque después lo tenía la policía en la calle detenido. Y por último se lo llevaron preso. ¡Ah! ¿Con que todo eso andas haciendo en la calle? ¡No mamá! ¡Yo siento que me estoy deshidratando! Mejor me voy a tomar un Gatorade. ¡Número 6! ¡Número 7! ¡Número 8! ¡Y ahora por el número 8! ¡Número 9! ¡Por el número 9! ¡Pasa el número 10! ¡Terminé! ¡Aquí está mi tarea profesora! Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma. Larín, te traje este mango. ¡Gracias, Junior! Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango. Mejor se lo voy a regalar a ella. Mamá, te traje este mango. ¡Gracias, hijo! Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana. Quizás no encontró. Mejor le voy a dar este mango a él. ¡Junior, te traje este manguito! ¡Gracias, mamá! ¡Sabe a caca! ¡Cincho de hierro! Se terminó la clase. ¿Pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia 5 dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! ¡Estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no. ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Démosle! ¡Uy, Alarín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, Doñita, ¿va, Alarín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! Y espérate vos, que ya vas a ver. Le voy a contar a tu mamá también. ¡No! ¡Uy! ¡Este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza! ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Mi mamá está enojada y me anda buscando! ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! ¡Cuando tu papá es albañil! ¡Papá, no has visto la pala! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya va a estar la carne! ¡Mi papá usó la pala de cacerola! ¡Larín, andá, lávate las manos que ya va a estar la comida! ¡Un taladro para batir la masa! Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudarnos a hacer la comida. ¡Larín, te dije que te lavara las manos para comer! ¡Definitivamente aquí están locos! ¡Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah, qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín, ¿qué? ¡Larín, ¿qué pasó, mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡Ah! ¡No, mi camisa! ¡Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir! ¡¿Qué?! Cuando tu papá es fontanero. ¡Papá, se me arruinó la bicicleta! ¡Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360! ¡¿Qué?! ¡Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una! ¡Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón! ¡Hasta la cama hizo de PVC! ¡Gracias por el perchero, amor! ¡De nada, amor! ¡Y también a silla de la abuela! ¿A dónde está mi nieto lindo? ¡Y también a cuna del bebé! ¡Mi papá está obsesionado con la fontanería! ¡Mi mamá siempre está haciendo oficio! ¡Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa! ¡Tengo que buscar la manera de ayudarle! ¡Pobrecita mi mamá de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo! ¡Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo! ¡Esto mi mamá me lo va a agradecer! Mucho, mucho más tarde... ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla! ¡Puya, gente! ¡Por hacer un bien, hice un mal! ¡Chenlon, ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos flamingo! ¡Y para cuidar nuestros dientes, enjuague bucal morado! ¡Mesero, me sirve una bebida de fresa! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Aquí está! ¡Mesero, yo quiero coca! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores! ¡Le voy a pedir cinco sabores diferentes! ¡Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Ah, pues quiero uno de limonada! ¡Claro que sí, le tenemos limonada! ¡La limonada es la especialidad de nuestra casa! ¡Ahora quiero uno de uva! ¡Ah, que quiere uva! ¡Claro que sí, le tenemos uva! ¡Hemos cortado las uvas más frescas que hemos encontrado! ¡Ahora quiero uno de fresa! ¡Ah, que quiere también de fresa! ¡Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas! ¡Por eso va a ver el color a seco, porque está súper delicioso! ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí, le tenemos coca! ¡Aquí tenemos la coca! ¡Por último, quiero un fresco de mango! ¡Ah, que quiere fresco de mango! ¡Claro que sí, le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! ¡Otras mamás! ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido, apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Trae esa mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol novena! ¡No, no, alcohol no! ¡Que traigas esa mano, te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Arde! ¡Esto te pasa por allá jugando y no se me canso! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, limón, no! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! Cuando inicias la dieta ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola ¡El pollo! Al siguiente día Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! ¿Para qué doblar la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así Es así ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! Eso tampoco se hace así ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! Eso se hace así He comprado estas cuatro conchas, voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarra una concha Gracias, mamá Atilio, agarra una concha Judy, agarra una concha Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha ¡Gracias, mamá! Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo ¡Sí, cométela! En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño ¡Mmm! No Definitivamente fue mucha sal por ahora ¡Hola, niño! ¿Querés dulces? ¡Mmm! Larín, nunca le agarres dulces a un desconocido ¡Sí, mamá! ¡No! ¿Y paleta? ¡No, claro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay, no cayó! Nunca le agarres dulces a desconocidos Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto ¡Je! El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto Pero no más que la mía, la mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, no me pones a la boca Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Ibo ¿Sí, papá? No ha visto mi reloj Que si no has visto mi reloj te digo No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No hombre, si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡El frío! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay, la princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber ¿Quién fue el cabrón Que me aventó al río? Quien logre caminar Sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola, lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola, guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo Para merecer a una mujer tan hermosa Como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Larín Vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí, papá Está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este Dorito No, Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín También quiero este Rancherito Deja eso ahí Por favor Lo siento Y también quiero estas Chix Por lo que más quieras Larín Deja eso ahí Por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta Coquita Por lo que más quieras Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? ¡Ay! Me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor ¿Y por qué hiciste eso? Amor Te dije que te iba a proteger Mamá Quiero cereal Sí hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy De esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega La bolsa mágica de mi mamá Mamá Se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá Se fue el agua Y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá No hay olor para el piso Ay hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá Ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá ¿Me das otra? No Hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba verdad No mamá no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá te voy a dar con esto Deseo poder predecir las cosas Antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido Larín Larín A comer Mira por andar dejando tu canica por donde sea Me acabo de caer Larín A comer Si mamá Pero antes de comer Voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay Dios santo Al fin me escuchaste Larín ¿Cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? Quebré la taza por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato Ya vas a terminar amor Sí ya casi amor Ya casi ya casi ¿Seguro que ya? Sí mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé amor Ya vámonos Al fin Ya me voy Larín Y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo Sí mamá yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Cuando te se... Bien me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo Apurate anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío yo no sé qué hice para merecer eso Mira ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono apareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo tenés que sacar la batería ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo no voy a hacer que me hackee Hermano jugamos a la ruleta aleatoria Sí pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 ¡Ey! Alguien que quite el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Mamá me choqué la camisa blanca Espérame hijo me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo ¿verdad? Mamá te presento a mi novia ¡Qué alegría hijo! Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suera ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! ¡Se me cayó el diente! Larín rápido mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Vamos 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 Larín y de donde sacaste dinero para comprar este iPhone 14 Cuando cocina la esposa del albañil Mamá no has visto el cerrucho Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca ¿No le vas a echar chile? No eso mucho pica Ay la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Dati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Hacío más chile! Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín no querés un pajarito No no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto Larín Comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín Probémoslos todos al mismo tiempo Hoy le voy a hacer una broma a Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Soy malo Larín ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? Nombia ¿Y no puede pasar algo? Ay la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves? Que no tengo miedo Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, 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 no cerres por favor Larín Junior Te lo suplico No cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí por favor! Gente comenten si quieren que me vengue de Larín Junior Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho Sí El que sigue Maestra Mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra Falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Cuando tu papá es soldador Papá se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo te hice esto Ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín Acá lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Larín con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo Cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? De las que me salvé Larín Dejá de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Larín Poné un clavo en la pared Para poner la placa Larín Encendé el ventilador Que está haciendo mucho calor Larín Hacé tus deberes Ay no Este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo Anda a calentar los frijoles Mamá Tengo hambre Aquí está tu comida Hijito Mamá ¿Y esto qué es? Como vos solo en el teléfono Pasás teléfono Come Ay mi penejo Ay mi penejo Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Vaya Larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una Y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano Mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este si es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una Y le das una a tu hermanito Si mamá Yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ya me la terminé Hermano Mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero Este si es bruto Me dio de su coca también Gente Estoy feliz Porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas Para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá me dijo lo siguiente No Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea Para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir Si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente Si ustedes hacen que este video Tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente Denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo De allá abajo Para poder ir a México Ey Trajieron la tarea de cartón Que nos pidieron Si yo hice este aparato Para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve que puedo agarrar cualquier cosa Con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón No son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Nike Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos Nike A ir for one Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Ey, no es tan chiquito Cachetes Larín, a comer Ya voy mamá Ahí voy mami Ya vine mami Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca se caso Voy a comer amor Este cachetes está muy raro Ey, ¿qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta, basta Ya no puedo Ya está Nos podemos sentar a conversar ¿Qué la creíste? Ay, hace mucho calor ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? No No Y a la próxima te meto un lapicero No hombre, lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¿Qué hondo está? Ey, no No te llevé a la escalera Ahí encontré la manera para salir ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar Larín Junior ¿Dónde la novia anda? ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado ¡Demasiado! ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Cuando era niño ¡Mamá, tengo apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, pero cuando ya estás grande! Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor ¡Ah, pues sálgase! Allá afuera Gran Brisa está pegando ¡Yo solo le estaba diciendo! ¡Qué aburrido está! ¡Ah, con que el harín está aburrido! Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejés de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejés de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay trastes ¡Mamá, te vas a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar de albañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme todo el día Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando Con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá! ¡Me duele! Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya vine, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Me lo paso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, señor! El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo paso a favor! ¡Me lo paso a favor! ¡Ey, ¿y qué estás haciendo? ¡Haciendo un río para que nos bañemos! Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense, que ahí voy! ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡No, aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Gracias! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no, que aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no, que aquí no vendemos clavos! ¡Solo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Sí, tengo clavos! ¿Cuánto va a querer? ¡Ah! ¡Ah, pues deme una pexi enlatada! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tener la casa! ¡Oye, se evacuemos la zona! ¡E evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? ¡Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando! ¡Rápido! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Se quemó huelos! ¡Es que la belleza cuesta! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento, me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito ¡Larín deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agárralo mamá Gracias hija Larín, toma Aquí está tu dorito ¡Gracias abuela! Mamá, tengo una gran sed ¡Ay Larín! En la refre y agua No voy a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves que solo pensas en tomar coca y no agua? No mamá De seguro esa agua está embrujada Esta era real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Buenas, me da un café Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo, le voy a hacer magia A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow, nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay mi pendejo Ay mi pendejo Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien Wow Ahora se me desaparece el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro Qué divertido Sí Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle Mamá ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento mamá Ni para acá Desgraciado Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres amor? Ay no, cómo pica esta cosa Esto ni pica, verdad amor No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, te duele, no vale Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, que hacía este examen reprobado en la basura Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras, que no te voy a hacer nada, Larín? ¿Quién te dice, Larín? ¡Que no te sucede! ¡No, no, no! ¡Que me chueve la voz! ¡No, no, no! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijita, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí la tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta Son 10 pesos ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo ¡Desgraciado! Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar unos con otros Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero Para que se compre algo Feliz cumpleaños a ti Que lo muestra Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo Que abra el regalo Ay muchas gracias hijo Mi dinero Mi dinero A todos nos sale mal siempre Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Ay ¿Y qué pasó? Larín la tortilla se está quemando Ay ahorita le apago el juego mamá Ay se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va a estar bien mi amor Yo te lo arreglo Ah por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va a estar bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas Mentiroso Muérdela tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy que satisfactorio Larín escribe algo con el pintalabios No pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Ja 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 Qué satisfactorio No le sale Ay no No se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo Eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla Eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina Eso sí no falla Eso sí no Mucho mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video Qué creen que me va a hacer mi mamá Larín Ponerle el aluminio a la cocina Cheilón Dame el poder de ponerle aluminio A todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo Vas a poderle poner aluminio Cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas Para unirlas Ahora ponerle aluminio al pollo Para que se mantenga caliente Cheilón Deseo que todo lo que voy a comer Sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Cuando estudias a última hora Ey Larín ¿Ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemáticas Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento De entre ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento La polvera Y todo Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Elce Amor, ¿no quieres un hot dog? No ¿Helado? Tampoco Pizza Yo no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, sí, sí Toma, toma, toma Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo Entendé Deme el tambo, señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá A llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos Que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene Y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mi punto en heroico Aunque sea en esto oscuro Yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal! ¡Lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¡Shaylo! ¡Deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! ¡Shaylo! ¡Deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín! ¿No ha botado la basura, verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo ¡Larín, probemos dulce mexicano! ¡Sí, démosle! Yo voy a probar este Lucas Pansón ¡Está rico! Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? ¡Ah, aquí está! ¡Eso es imposible! Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín ¡Ah, con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos, mangos, 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 mangos! Chile, tajín, limón, sal ¿Mango querían? Pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro, la pizza El mango Sí, sí, sí ¿Color favorito? El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las likes Los taquis Sí, claro que sí, muy bien Bebida favorita? La coca Y la fanta Sí, perfecto Cuando tu abuela hace un directo Ay, a ver, ¿cómo es esto? ¡Hola! ¡Gonzá! ¿Qué? ¿Qué? Mira, cariño Hola, estoy haciendo un directo ¡Girta! Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito Ay, no me pegue Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Ya Calla Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día De verdad Es que no ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Hijo Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Ah? ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que me han puesto en el chat En el chat ¿Le ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya no sabe una vieja? Me cago en esto ¿Cómo que le ha puesto? Mira, este es mi perrito, vale Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Ah! ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... ¡Ah! Me compré un espejo ¡Ah! Pero qué boludo que sos, Matías Vos saliste a tu papá ¡No! ¡No! ¡Ahora voy a tener 7 años de mala suerte! ¡Pero no! ¿Cómo vas a creer en esa boludez? ¡Pero eso es todo mentira! Mira si vas a tener 7 años de mala suerte Por romper un vidrio de porondanga ¡Ay! ¡Pero ahora tengo miedo! Mira si me sigue a pasar algo malo ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco ¡Hm! Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco ¡Muchas gracias, microbio! ¡Y esta basura qué es! Cuando no para de hacer ruidos en clase Carlos, espérate ya Ya vale, hombre, ya Carlos, o te callas o te echo de la clase Perdón, perdón Hombre, ya para de hacer ruido Mira, no quería ruido ¡Por toma ruido! ¡Venga! Che, ¿no tenés otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto Pero ¿de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama Martín, me está jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tiene? Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niños de antes, cuando les regañan Mira, te van a moquitos los platos, guarro este ¡Javier! ¡Cuántos tres! ¡Venga a recoger los platos ya! ¡Voy! ¡Uno! ¡Ya voy, ya voy! ¡No! ¡Va a llegar a tres! ¡Va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no! ¡Que estoy llegando! ¡Javier, como llega a tres! ¡Que te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Ya! Mira, te has liberado, te has liberado, muchacho ¡Vamos, hombre! Que vengo ayer aquí y entro a él ¡No me vamos ya no para que me encuentre esto aquí! ¡Pero bueno! ¡Esto qué es lo que está aquí, vale ya! Niños de ahora, cuando les regañan ¡Joder, tronco! Tengo toda la hambre ¡PAPA! ¿Claro, claro? ¡Hijo, párate que estoy en mitad de una reunión! ¡Cuenta a tres pa' que bajes a hacerme la comida! ¡Te quieres callar, Raúl! ¡Discúlpame, don Carlos! ¿Qué está ahí el hijo molestando? ¡Una! ¡Ay! Escúchame, me estoy haciendo pillar, amigo, ¿vale? ¡Dios! ¡Acho, espérate, que estoy bajando! ¡Te juro que como ya lo haces, te enchufo, eh! ¡Hijo, mira lo que te compré! ¡El iPad que quería! ¡No le pasó nada, mami! ¡No le pasó nada! ¡Junior, comete las verduras! ¡No, pero! ¡Tú! ¡De dulces! ¡Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay, sí! ¡Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín, tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Que te las comas, te digo! ¡Ay, sí, sí, sí! Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio... En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa. ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo, ¿qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? ¡Me tienes que ayudar! ¡Sí, hombre! Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre. ¡Que no! ¡Eh! ¡Que ya voy, hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo, primer ejercicio. Muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. Venga, Javier, siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera. Tres por cuatro. Dos, cuatro... ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo. ¿Tres por cuatro o veinte? Creo. Tres por cuatro, veinte. ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once. ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? Pintar. ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya no puedo. Espera, pues. ¡Ay, amiga! ¿Eh? Mira esto. Están dando un millón de dólares a la persona que done su pelo. ¡Aaah! Pero deja de llorar. ¿No ves que somos ricas? ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! Y como les decía, niños... Bueno, tocaron al recreo. Pueden salir. ¡No! No queremos salir al recreo. Pero tienen que salir al recreo, niños. Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes. Sí, maestra. Pero tienen que salir al recreo. Nosotros queremos que nos ponga tarea. Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá. ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo. Quieren pasar haciendo deberes. ¡Niños, salgan a jugar al recreo! ¡No! ¡No queremos, mamá! ¡Que salgan, les digo! ¡Está bien! ¡Yo no quería salir al recreo! ¡Yo, peor! Cuando llamas mamá a la profesora... Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada. Voy a preguntar a la profe. ¿Mamá, el ejercicio 4? ¡La ha llamado mamá! ¡Qué pringao! ¡Ah! ¡Dejadme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os reáis de Pedro, que se ha equivocado. ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho, ¡hijo mío! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, yo sigo hasta el ira ahora y me enfermo, ¿no? ¡Ay, no! Que tengo la ropa afuera. ¿Cómo que va a llover? ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer. Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito. Me lo voy a comer. ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Ya traje la coca, listos los vasos. Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada. ¡No, quebré el tele! Arruinaste el tele, merecés que te castigue. ¡Ahora sí, Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias, abuela! ¡Gracias, abuela! Gracias.